Sí, nosotros no dramatizamos nunca, o sea, a veces jugamos bien, a veces más o menos, a veces mal, pero estamos siempre trabajando y tratando de sumar y de jugar y de jugar. Lo que no puede renunciar nunca es la intención de un buen juego. Después que entienda cada uno por buen juego es otro tema, pero yo no sé si jugamos bien hoy. Sí fuimos prácticos, casi te diría contundentes en muchos momentos, y bueno, nos llevamos un buen partido, pero también a pesar de los 20 mundos tuvimos momentos no tan buenos. Hay que pensar que está Rusia enfrente, que uno pensaba qué hará, esconderá, no esconderá, no, jugó con los cinco titulares, jugó con los sistemas de Juan siempre, intentaron ganar o no pudieron, y no nos tocó a nosotros. Yo también te preguntaba eso antes del partido fuera de cámara, si era un partido para guardar o para no, y vos dijiste no, tengo que jugar, falta mucho todavía, falta un partido con España, dos de grupo. Sí, falta mucho para ellos y para nosotros, quién sabe lo que va a hacer Rusia y nosotros cuando nos toque jugar juntos. Sí, obviamente, es muy probable que los dos equipos nos llevemos mucho material de este partido. Porque por más que guardemos el ADN no lo podés guardar, o sea, la tendencia, lo que vos sos, vos podés guardar una táctica. Pero está claro que lo que ellos quieren es hacernos daño metiendo la bola dentro, dentro o fuera. Saben que necesitamos ayudar porque no tenemos gente fuerte, grande en el juego interior, entonces nos castigan con eso, y eso lo van a seguir haciendo. Y ellos saben que nosotros somos buenos en ataques rápidos, que lo vamos a ir a buscar todo el campo, que somos agresivos con el tiro, y no lo podemos disimular. Después vos podés esconder tácticas, pero la táctica, que muchas veces se parece que es tan importante, al final termina siendo importante, pero no trascendente, ¿no? Como si es la identidad de cada equipo. ¿Te preocupa lo de Facu, la salida de Facu? No tengo ni idea, sí, bueno, obviamente. Debe ser un esguince, supongo yo. Pero bueno, ahora voy al vestuario y ver cómo está. Ahora hay que ocuparse, ¿qué va a hacer? No te podés detener por nada acá. Mañana volvemos a jugar, y a Facu lo esperaremos hasta que esté listo para volver a la cancha. Gracias.